¡Vamos! 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 A tanto me he callado porque no quería Porque haría Porque estuviera tú Porque estuviera tú conmigo Porque haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Acorde de ti minutos después Que nos despedimos Tu cara bonita, tu alito Me quema y tu risa Me caigo en la ceja Con un temblorcito que abrazo el rito Amigos que gritan Un tonto que invita la noche y un flan Pásalo bien Pásalo bien Pásalo bien Me guardo el sabor De lo que hablamos sobre todo Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!